Hola que tal bienvenidos a ADR Piña historias de propiedad intelectual mi nombre es Diego Alejandro Rodríguez Piña abogado especializado en derecho de la propiedad intelectual hoy tengo un vídeo que estoy seguro hacer de su agrado así que comenzamos como lo pudieron leer en el título de este vídeo el tema que les tengo para hoy es el siguiente o la pregunta que tengo para hoy cuál es mi aporte a la actual crisis de mi país tampoco quise hacer un mayor esfuerzo porque pues uno se desilusiona bastante a veces uno quisiera que los vídeos fueran virales pero no es posible si en cambio yo hiciera no sé insultos improperios en contra de las personas y me la pasara echándole hate a todo el mundo estoy seguro que tendría no sé unos 100 mil seguidores pero la verdad yo no hago eso yo no sé por qué se hace más viral un insulto que un buen consejo además la gente con uno es bastante dura cuando yo iba llegando como a los 700 suscriptores publiqué algo de que miren hace dos años año y medio apenas tenía 100 suscriptores ahora tengo 700 y me pusieron este comentario ahí para que se den cuenta yo puedo hablar abiertamente decir muchas cosas y pues a la gente no le llega el mensaje porque estoy seguro que ni ven mis vídeos a mí me dio un poco de susto cuando hice el vídeo sobre los influencias porque dije uy me van a tener problemas para que ellos nunca lo van a ver en los dos que he hecho el que hice para colombia o el último que hice que fue sobre el visito comunica y entonces pues yo ya veo que no hay problema por eso pero la verdad yo intento hacer las cosas bien y mis vídeos son para aportar para enseñar y si pocos quieren aprender pues que esos pocos aprendan bien bueno después de este preámbulo hay cosas que se deben analizar con respecto a las protestas que se están adelantando ustedes se preguntan en colombia se puede protestar claro que sí el artículo de la el artículo 37 de la constitución de nuestra carta política deja que así se haga protestas pacíficas que se unan las personas entonces la gente puede salir a las calles a protestar obviamente y se ha estado haciendo y así se debe hacer pero como les dije esto tiene unos límites entonces si la protesta se pone arruda en el código penal pues obviamente hay unas disposiciones donde se tipifican unos delitos porque hay unos bienes jurídicos tutelados como el estado como la protección de las personas la vida en comunidad hay muchos factores por los cuales la protesta no se puede tornar violenta y eso está como les dije está tipificado en la famosísima ley 599 del 2000 que es el código penal colombiano en su parte especial pues están esos delitos y rápidamente les voy a decir cuáles son artículo 353 del código penal encontramos el delito de obstrucción en transporte público más o menos eso es lo que dice entonces uno no puede llegar a dañar pueden pedir el transporte o a dañar no sé buses barcos ferries bueno lo que haya que sirva para transportar a las personas y eso se hace más o menos en medio de las protestas sociales que hay también tenemos el artículo 353 a que fue una modificación que hubo por la seguridad nacional no me acuerdo hace cuantos años pero no fue hace mucho y entonces dice que obstrucción en vía pública entonces pasa lo siguiente existen los bloqueos bueno ya están desbloqueando afortunadamente pues no se ha llegado a un acuerdo como tal pero los diálogos ya están avanzando y están empezando los desbloqueos entonces esto de obstrucción en las vías públicas es algo bastante grave porque pues los que hacen los bloqueos tienen como un favoritismo entonces dejan pasar a unas personas sí y a otras no y esto afecta mucho a las industrias en colombia hay departamentos que son muy industrializados el valle del cauca que es donde ahorita se han hecho las marchas y los bloqueos más fuertes es un departamento que se está viendo afectado mucho en su economía por esto están las principales empresas voy a poner dos ejemplos como estiles aldor ellos tienen su planta en cali han tenido problemas graves por por estas protestas también tenemos a huevos quiques es una empresa valle caucana bastante grande y también ha tenido problemas para transportar su mercancía y todo esto y no solamente con los insumos por ejemplo ellos tienen gallinas ponedoras alimento para ellas son muchas cosas que no están llegando y eso realmente ha sido un problema enorme la carestía que hay ahorita con los productos de la canasta familiar y cosas de primera necesidad que necesitamos entonces esto se ha agudizado bastante y hay un delito que es todavía más grave que es la azonada ese está en el artículo 469 del código penal léanlo y eso ya es cuando por medios violentos están exigiéndole al gobierno eso si es un delito entonces ahí si entra la fuerza pública porque les toca hacer cumplir las normas y ahí es donde está el choque de detrines fuerte y ese descarreglamento horrible que hay ahorita hasta donde van los derechos de las personas que pueden hacer que está penalizado o sea eso no es nuevo eso está en el código si ustedes se dan cuenta ahí si puede actuar la fuerza pública y ese es el problema que ya se vuelve violenta yo creo que ya está sonado lo que está ocurriendo léanlo artículo 469 después de esta larga introducción ahora si va lo que considero es mi aporte y es algo muy sencillo y lo he venido haciendo tal vez cuando muestro historias de marcas o hablo de vacíos que hay en la ley cuando estoy hablando de derechos de autor o algún tipo de protección como por ejemplo cuando hablé lo de la hoja de coca estoy dando un aporte y considero que así contribuyo a un país mejor entonces es sencillo yo sé que la situación del país combinado con lo del COVID-19 el saber que se están incrementando los casos de esta enfermedad tiene pues a la gente consternada es doloroso lo que ocurre pero yo como creador de contenidos pienso que al hacer esto de pronto de explicar ciertas cosas mostrar lo que se ha hecho mal los líos que han habido de propiedad intelectual contribuyó demasiado y todavía hay mucho que mostrar por ejemplo mostré una denominación de origen que es la cerámica artesanal que se fabrica en Raquiaboyacá es importante mostrar estas cosas aún me falta muchísimo más hay otros pueblos donde se fabrica cerámica que también tienen denominación de origen protegida estos productos tienen denominación de origen protegida hay varios productos agrícolas obviamente está el café yo les he nombrado varios productos lácteos como el queso paipa como los lácteos de caquetá entonces es importante aprender un poco más de esto y hay otra cosa que en Colombia hay productos que no están protegidos no tienen por ejemplo una marca de certificación o no tienen tampoco un signo distintivo como lo es una denominación de origen pero su producción es bastante importante un ejemplo muy claro es la naranja que se cultiva en Pacho Cundin y así hay varias cosas que podemos analizar distintos productos que merecen una mayor protección son muchas cosas las que se pueden hacer para que nuestra economía sea mejor partiendo desde el enfoque de la propiedad intelectual debemos tener en cuenta que en Colombia el campo no es muy tecnificado pero si se buscara la manera de tener más apoyo para ello sería importante lograr que el campo así lo fuera también hay muchos planes del gobierno pero pues la gente no los conoce la idea es que la gente acuda a la SIC y utilice los distintos signos distintivos que yo me he permitido mostrarles en mis videos aún me falta mucho a mí me gustaría de pronto si se pudiera ir a las ciudades o a los municipios donde se están protegiendo estos productos sería muy importante sería importante mostrarles más historias de propiedad intelectual pero pues obviamente por el presupuesto no puedo hacerlo pero si ustedes se suscriben a mi canal me dan ese like y están pendientes de mi contenido con mucho gusto lo voy a poder hacer por eso quiero crecer para poderles mostrar todas esas herramientas importantes que nos otorga la propiedad intelectual suscríbanse a mi canal y activen la campanita de notificaciones para que youtube les informe de primera mano todo mi contenido ya saben los enlaces a todas mis redes sociales se encuentran en la descripción de este video nos vemos en otra ocasión con más historias de propiedad intelectual chao chao bye bye chau 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 chau